El plan de choque para el tratamiento de las encías dependiendo del grado que tenga pues sería a lo mejor un estudio periodontal para ver si tenemos algún tipo de pérdida de hueso o solo estamos en fases iniciales con una inflamación de las encías y bueno pues limpiar bien todo el sarro que no solo está supra gingival que es lo que nosotros decimos que está por encima de la encía sino también lo que estaría por debajo que es lo que realmente afecta y que nos hace perder el hueso y que la encía se inflame más.